Hola a todos, hoy le toco el turno a la primera película de Daniel Craig como James Bond, Casino Royale del año 2006, es una película que sin lugar a dudas tiene el beneplácito de prácticamente todo el mundo, tanto en su día como en la actualidad, me gusta mucho a los fans del personaje, al público y a la crítica, pero como ocurre en muchos otros programas de esta serie de vídeos que estoy haciendo, pues por mi parte voy completamente a contracorriente porque no es este el James Bond del que me hice fan, no es este el James Bond del que realmente disfruto viendo sus películas, pero vamos a ver que a nivel de internautas está muy bien considerada, recibe un 8 en IMDB, esto ya no la sitúa a la altura de las mejores de Connery, sino por encima incluso, y a la altura de grandes películas de acción o grandes películas en general, porque es una, ya sabéis que es una base de datos de cine en general. En Final Infinity, que es la base de datos española de cine, la ven un poco peor, con un 6,9, pero esto es un auto también bastante alta, ya digo, para los estándares de Final Infinity y para tratarse de una cinta de acción, porque aquí lo que más se valora son películas de corte más clásico, vamos a decir, más dramáticas, que una cinta de entretenimiento como es la que nos ocupa. De cara a los fans vemos que están muy a favor de Casino Royale, en el M6 de Home of James Bond recibe ni más ni menos que un 9, en UniversalSports.net es de las pocas que recibe un 10 de puntuación, y en nuestro foro, Foros 007, recibe un 8,6. Vemos que casi hay una limidad a la hora de apoyar esta película, pero al mismo tiempo también ha levantado bastante controversia, precisamente por eso, por alejarse mucho de James Bond cinematográfico, en beneficio del estilo del Bond literario. Entonces, en Alemania, por ejemplo, el club de fans se tuvo que dividir en dos, precisamente a raíz de esta película, porque había mucha división de opiniones de si esto era James Bond o no era James Bond. Ha ocurrido un poco lo mismo en nuestro foro, Foros 007 se divide también en dos, porque había muchos partidarios de Daniel Deck, pero otros tantos que no. Yo me quedo en el foro porque, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo entiendo que se puede seguir hablando, se puede hablar de todo mientras se respeten las formas, pues tú puedes decir la opinión que quieras, yo en mi caso voy en contra, y no me importa que la gente mayoritariamente vaya a favor en este foro. Y bueno, pues ahí para gusto están los colores, que suelo decir, o sea, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver qué es lo que más gusta de esta película, es el guión sobre todo, porque claro, es muy fiel a la película del mismo título de Jan Fleming, que es lo que pretendían los productores desde un principio en cuanto consiguieron los derechos de ese libro, y me atrevería a decir que es, bueno, la verdad es que es así, es la cinta más fiel al libro, junto a 007, al servicio secreto de su majestad de Josh Rathenby. Está muy bien en este aspecto, lo cumple a rajatabla, y además, pues eso, que es una trama más compleja, tiene un toque más dramático, es más verosímil, tiene una serie de cualidades que le hacen ser ya, no solo una buena película, sino una buena película de acción en general, y por eso pues recibe el apoyo de casi todo el mundo. El segundo punto que gusta, aunque aquí hay un poquitín de controversia, es la acción. Es una acción que es espectacular, está firmada de verdad, como la gente echaba en falta desde Muere Otro Día, y tiene escenas también bastante originales, como es La Persecución a Pie por Madagascar, es una de las cintas que más elogia a la gente, porque nunca se había visto algo así en la saga, lo del parkour se había explotado también muy poco en el cine en general, y aquí pues nos brindan los productores una escena muy muy buena, pero también, ya digo, tiene sus detractores, porque hay gente que considera que es un guión que tiene pocas escenas de estas características, hay otros que dicen que igual tiene hasta demasiada acción para ser una adaptación de una novela de Fleming, o sea que nos podemos encontrar incluso esas dos opiniones distintas y contrapuestas, pero bueno, en general la acción gusta bastante. Los personajes, pues aquí prácticamente hay unanimidad, a casi todo el mundo le gustan todos los personajes, gusta el estilo de nuevo James Bond, aunque bueno, ahí hay igual más controversia, gusta Vesper, gusta M, hay gente que echa en falta la presencia de Bonnie Pena y Q, en ese sentido también hay muchas críticas negativas al respecto, pero los que están presentes gustan mucho, y por ejemplo, pues gusta que repita Judy Rage como M, porque hace una labor extraordinaria, una interpretación muy buena, y no importa que choque con lo que se había visto en la etapa de Brosnan, ¿no? Entonces, bueno, pues son... esto es un apartado en lo que, ya digo, hay muchísimos comentarios positivos. En cuanto a James Bond, me he puesto como punto negativo porque, aunque Daniel Craig como actor suele quedar como el mejor Bond, o como el mejor después de Connery, el James Bond en sí que refleja no es del agrado de todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy nuevo, es que está en contra porque le veo demasiado duro, demasiado brusco, y eso ha ido bien un buen número de internautas que no le cuadra. Claro, porque si no buscas el James Bond literario, te choca mucho respecto a las películas anteriores de la franquicia cinematográfica, que no esté eso pendiente de tomar la mejor comida, la mejor bebida y demás, que mate a sangre fría como una, vamos, que sea una máquina de matar recién salida del ejército, ¿no? Que es lo que quiere representar esta película. No convence del todo a todo el mundo. Y, de hecho, yo diría que encontró más comentarios negativos en páginas de IMDb y Filafinidi que positivos. De cara a los fans, igual hay más gente a favor de este James Bond, pero ya digo que es un apartado controvertido. Y como ejemplo, pues lo que ha ocurrido en los foros alemanes y españoles. El segundo punto que recibe también bastante las críticas es el guión. Aunque ya hemos visto antes que también reciben muchos elogios por su fidelidad a la novela, pues hay gente que achaca precisamente eso, ¿no? Que no sea tan original como otras películas anteriores, porque está sacado del libro, que la relación entre Bonnie y Vesper se desarrolla demasiado rápido y, en consecuencia, es poco creíble, que hay pocas escenas de acción, el ritmo narrativo le considera lento por culpa de la partida de póker, a la que se le dedica igual demasiado metraje de cara a muchos espectadores. En fin, es un aspecto controvertido. Tiene también bastantes críticas, unos por unas razones y otras por otras, pero en suma hay casi tantos críticos, críticas positivas como críticas negativas respecto a lo que es la trama. En cuanto a la banda sonora, pues también, bueno, es un apartado controvertido. Hay gente que le gusta el trabajo de divisarlo, hay gente que no. Por ejemplo, lo de que el James Bond theme suele solamente al final de la película, para, vamos a decir, destacar que James Bond ya es James Bond definitivo, pero hay mucha gente que no le gusta esto. Hay gente que dice que tiene que sonar a lo largo de la película. Le ocurrió, por ejemplo, al propio Sean Connery, creo que lo dijo en una de las muchas entrevistas que ha hecho, y la califican de floja. Es una banda sonora que la califican de floja en términos generales, y yo es verdad que la veo un poco inferior a las que había hecho para la etapa Brosnan, pero claro, ¿por qué? Porque a mí me gustan mucho las partituras para escenas de acción. En Casino Royale no hay tantas escenas de este estilo, por tanto, la banda sonora, en consecuencia, me va a gustar menos, porque son partituras más suaves que pasan más desapercibidas. En fin, comparto esta opinión general de que la banda sonora es un poco inferior a otras anteriores. En suma, pues vemos que Casino Royale queda en segundo puesto de los internautas, solamente de Benzir Wolfinger, con una nota media de 8,5. Y bueno, pues es una opinión que comprendo, pero no comparto. Lo vamos a ver a continuación, yo voy completamente a contracorriente. A mí lo que más me gusta de esta película, pues la acción, pero con reservas. Por ejemplo, la presentación de Madagascar me gusta, pero hay unos cuantos detalles que no. No me gusta que James Bond atraviese una pared con su propio cuerpo, como si fuera un luchador de P.S. Cas, por así decirlo. No me gusta esa interpretación tan bruta del personaje, y en esto, pues bueno, ya he dicho que hay bastantes opiniones que están de acuerdo conmigo, aunque yo, vamos, por lo que he visto, diría que hay más que están de acuerdo, porque claro, le da más credibilidad al personaje, que sea musculoso, que tenga esa actitud de conseguir las cosas a cualquier precio, bueno, hay controversia en este sentido. Por mi parte, tengo muy claro que no me va esa forma de hacer las cosas, y por eso, pues quitando la persecución por Madagascar y la persecución de Miami en el aeropuerto, que son las dos escenas que más me convencen, en general, pues se queda corto en todo lo demás, ¿no? Especialmente el teaser. Ese teaser, es que yo lo hubiera puesto de alguna u otra forma, porque es muy poco espectacular, comparado con un teaser de Brosnan, es que no tiene nada que ver, y claro, pues de cara a mis gustos, no cumple en absoluto. El segundo punto que me gusta es la música, aunque también con reservas, porque aquí ha hecho falta el toque electrónico que había aplicado en la etapa de Brosnan, es una banda sonora mucho más clásica, más basada en la orquesta sinfónica sin más, y bueno, pues quitando la persecución de Miami, quiero recordar que apenas hay toque electrónico a lo largo de sus partituras, y en consecuencia, pues la veo inferior, y también porque hay menos música de acción, porque claro, es que hay menos escenas de acción que acompañar. Es más culpa del guión que del propio de Bizarro. Pero bueno, en general de esta película, es una banda sonora que he escuchado muchísimo, sobre todo destacaría la pieza de la persecución de Madagascar, me parece una obra maestra. El tercer punto que me gusta de la película es la investigación, es una película muy ingeniosa en este sentido, vemos a James Bond, que sí, consiguiendo el mensaje de elipsis, observando las cámaras de seguridad del Océan Club, en este sentido, está genial, no me importa que haya más cosas así, ingeniosas, en todas las películas de James Bond, siempre y cuando se respete que luego haya las escenas de acción de Cortés Agerado que tanto me gustan, y por las que me hice fan de la serie, pero es verdad que es una película muy, muy ingeniosa. Un punto que no me gusta en absoluto es el James Bond de Daniel Craig, esto me ocurre en sus cuatro interpretaciones, me gusta más en unas que en otras, eso por supuesto, pero en general le considero el peor James Bond de toda la serie, en esto ya sé que voy a contracorriente, porque la mayoría de la gente le coloca en el primer puesto o en el segundo, pero es que no me convence este James Bond, es un James Bond bruto, vasto, no se preocupa de la elegancia, es una máquina de matar sin sentimientos, muchas veces me ha parecido ver a Red Grand en vez de a James Bond, a un esbirro, a un villano, tiene un comportamiento que además es muy canalla porque va muy por su cuenta en todas las películas, deja de la del M6 y trabaja por su cuenta. Bueno, pues no está mal que lo haga en una ocasión o dos, pero al final de las cuatro películas prácticamente va por su cuenta sin que se encuentra con el respaldo de nadie, igual que tal Skyfall que tiene más el apoyo de M, en general va a la contra de las órdenes y no, no me gusta que sea un James Bond tan políticamente incorrecto en todos los sentidos, de acuerdo, que es el más fiel al buen literario, al buen original, pero yo no es lo que busco en esta franquicia sin autográfica, ni mucho menos. Y escenas como esa que he dicho antes, en la que atraviesa una pared para perseguir a Molaca, pues es un claro reflejo de cómo es este James Bond, no me va en absoluto, o que pida un Aston Martin, perdón, que pida un Martini sin agitar, que luego vuelve con Aston Martin y nos ofrece una persecución tan corta y de resultado tan nefasto, sin ningún tipo de gache, en fin, es un James Bond para mí horroroso y que no me convence para nada cómo está hecho. La interpretación, por supuesto, es perfecta, este James Bond está bien interpretado, es así, pero no me gusta el estilo que le han aplicado los guionistas y los productores. El segundo punto que me gusta es el guion por lo mismo, porque es un guion muy verosímil, muy duro, muy desagradable, no me gusta que se suicide la chica, no me gusta que se torture a James Bond, claro, son cosas de la novela, pero yo prefiero que hagan películas no basadas en las novelas porque me va a gustar más si tienden hacia la fantasía y aquí no lo vemos, aquí vemos una película de espionaje bastante comedida, quitando esas dos escenas de Madagascar y de Miami, el resto, pues es todo muy verosímil y es lo que valora la gente actualmente, o sea, los productores han acertado en seguir esta secta, pero de cara a mis gustos personales, pues no, y por eso para mí es la cinta que menos me gusta ver, que menos me gusta ver, porque el guion tiene una gran cantidad de cosas que no me convence, como es el hecho de que tampoco hay gache, no está Moni Penny, no está Q, le falta el toque de comedia que está muy bien en la etapa brosa, tenía el grado justo de comedia, aquí la comedia que hay no me hace especialmente gracia, porque tal y como lo suelta Daniel Craig, pues tampoco me convence, al ser tan, pues no soy tan vasto, a veces está tirando a su vez, no me va, no me va en todos los aspectos. El tercer punto que no me gusta y que bueno, se podría haber incluido en el anterior, es cómo está resuelto el tema de Mafis, me gusta el aliado, me gusta su interpretación, pero el tema de la tradición de este personaje no queda muy claro, no se sabe muy bien cómo es posible que los villanos envíen un mensaje a Vesper para que acude en su llamada y la acaban secuestrando, yo hubiera puesto un secuestro totalmente distinto y dejar a Mafis pues como aliado que es lo que es, como se descubre después en cuanto a los soldas, parece que el traidor real era Mishel, uno de los guardaespaldas de M, y por eso saben que tiene un chip oculto en el brazo, pero tú cuando ves esta película te queda muy te queda muy pillado por los pelos todo, cómo saben que tiene el chip en el cuerpo, cómo llama, cómo se pone en contacto con Vesper para secuestrarla, esos detalles relacionados con Mafis que al final le acusen de traidor y luego resulta en la siguiente película que no lo es, pero la han estado torturando, no, a mí esas temáticas vale que sean muy creíbles, vale que se puede parecer probablemente a la novela, eso ya no lo sé porque no la han leído, yo solamente la he estudiado en general pero a mí de cara, ya digo, a un punto de vista completamente subjetivo esto no me ha agradado ya desde el primer visionado y por esta razón pues la coloco en el puesto 25, en el último puesto de todo el ranking con una nota de un punto, le doy un punto porque es que como habéis visto no me gusta prácticamente nada, lo único que me convence es las escenas de acción y con bastantes reservas, la banda sonora y también con reservas y la canción y con reservas porque tampoco la veo muy bondiana que digamos, a mí el estilo rock no lo veo muy apropiado para este personaje, lo que pasa es que bueno, es verdad que tiene las trompetas, me gusta como canción en general pero como canción bomb pues me chirría un poco, lo que pasa es que es verdad que casa muy bien con este nuevo estilo que aportó Daniel Craig a la franquicia, pero también con reservas, es una película que no me gusta prácticamente en ningún apartado, en chicas, personajes, garches, localizaciones, guión, etcétera, pero y luego encima lo poco que me gusta me gusta y con reservas, pues entonces es normal que solamente le dé un punto de nota porque es que no, es una de las películas que más me cuesta volver a ver, que no me gusta leer mucho sobre ella en cuanto a making of, por eso, porque la considero casi una saga aparte, para mí realmente la saga terminó con Muero otro día porque esas de Craig son tan sumamente diferentes desde mi punto de vista que lo considero pues como un Jason Bourne segunda parte, no, yo le he puesto otro nombre al personaje porque no le veo ese nivel de elegancia y ese nivel de espectacularidad que nos tenía acostumbrados el mismo cinematográfico, entonces, en conjunto, por esto lo he criticado siempre, yo lo que quiero que veáis es que soy subjetivo, objetivamente comprendo que estén en los primeros puestos, me atrevería a decir que objetivamente yo diría que es la mejor película de la saga pero subjetivamente de cara a estos gustos personales que yo tengo en los que valoro sobre todo la acción y la espectacularidad pues no cuadra con lo que yo busco, con mis requisitos en lo más mínimo, es una etapa en la que estamos ahora que para mí ha supuesto un bajón como fan de la saga y bueno, pues intento llevarlo lo mejor que puedo, vamos a decir pero son las películas que menos veces he visto y que menos me apetece ver por todo esto, sobre todo por ese nivel de dramatismo que han incluido esa profundidad psicológica de los personajes sobre todo del de Bond no me va, no me va, yo para mí son cintas que deben ser siempre puro entretenimiento es el ejemplo que digo en muchas ocasiones del circo, tú vas al circo a ver un espectáculo no vas a llorar con una escena dramática pues eso es lo que busco en Gengis Bond, yo busco el cine circo no busco el cine de espionaje realista el cine thriller de espionaje que son las cuatro películas de Craig es verdad que las siguientes entregas han metido algo más de acción pero no son suficientes los cambios que introdujeron como para que cumplan con lo que yo busco en esta franquicia bueno, pues con esto termino este análisis de Casino Royale espero que os haya gustado podéis poner vuestros comentarios como siempre en el foro o en las redes sociales y nos vemos en el siguiente programa que será dedicado a Quantum of Solos de 2008 un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.